No sé mentirle al corazón Es triste pero cierto Cada noche bailo para no morir Tu caricia que nunca se ve No quieras comprenderlo todo Puedo odiarte y adorarte a la vez Algo de mí quieres saber por qué Te gusta confundirme Te gusta confundirme Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla No sé mentirle al corazón Es triste pero cierto Cada noche bailo para no morir Tu caricia que nunca se ve No quieres comprenderlo todo No sé mentirle al corazón Puedo odiarte y adorarte a la vez No sé mentirle al corazón No sé mentirle al corazón No sé mentirle al corazón Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla A la que te despierta y no te lastima Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video